La venta será un cabrón tan explícito, mi música al diablo visitó El típico muchacho cuático, fanático, eufórico, borrame erótico Hoy me declaro un anónimo, entre soldados mínimos De fábrica a que consome genio, solo mínimos Animales golpea el látigo, redacto en la oscuridad El ático es mi castigo, bajo el yugo del verdugo, cosa seria Hoy me enfama, yo solo quiero estar con mi mujer en una cama Camino sin preocuparme el resto, vivo mi bola al margen de esto Brindando por el éxito, son mis palabras como ejército Tengo la vida en mis manos, no le debo a nadie La gente me quiere en el barrio porque nada cambia El buen amigo, de más está decirte que Chile entero es con los colinos El barrio chino, la feria del domingo Solo cabros de la plaza, las viejas zapas, otros se envenenan en la pasta Árbolas en el precipicio, atrapados bajo el maldito visto No soy el niño lindo, que sale en la portada No soy el niño boldo, que pateará tu cara Con zapatillas viejas sobre la calle nueva Camino, respiro y vivo el rap No soy el niño lindo, que sale en la portada No soy el niño boldo, que pateará tu cara Simplemente rap cabro, es lo que traigo Música con sabor amargo, despertando de un largo letargo Manifiesto mi desencanto, con tanto tonto que andan hablando Raperos mienten, por falta de contenido Están ansiosos, fama hasta su culo, lo han ofrecido Todo está mío, de los raperos más vendidos Ellos saben que lo tienen asumidos Si naciste en Santiago, y no en Barcelona Si naciste en Puerto Montt, y no en Puerto Rico Pa' que conchetumare, quería hacerte crío Cauro vio, sin tu flow y es repetido Por no decir nada Una copia, digamos le he conocido Lo digo frente a tu cara, no evito lío Hacer rap es lo mío, a mi manera Que cosa fuera, la masa sin cantera O no silvio, rap 0% gringo Lo mío lo valoro, aunque suene Pobla Pa' mi es oro, si a mi modo pongo en tu cara el codo Tu rap peca, me sabe a lodos y protesto Lo hago con el rostro descubierto Tengo tiempo en esto, señores yo no vivo, lo recuerdo Soy el Goldo Natural y aborraba mi copa Sin importar el que dirá No soy el niño lindo, que sale en la portada No soy el niño Goldo, que pateara tu cara Con zapatillas viejas, sobre las calles nuevas Camino, respiro y vivo el raro No soy el niño lindo, que sale en la portada No soy el niño Goldo, que pateara tu cara Tengo las calles, tengo las calles disipción Tengo las calles, tengo las calles El maldito vicio La Nueva América del Barrio Ahí, del 9000 Oriente Natural Giver Socio, esto es Trovador de Tales Soy el Niñolino Yo, soy el Niño Gold Yo, soy el Niño Gold Yo, soy el Niño Gold Yo, soy el Niñolino Yo, soy el Niño Gold Yo, soy el Niño Gold